¡Tum! 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 ¡Ok! Ahora no me acuerdo qué se hacía... ¡Pilostefes! ¡No, gracias carnal! Muy amable de tu parte. ¡Eh! ¿Cómo estás, Hércules? Mamadísimo, pechos parados. Va, gracias carnal. Yo ya me voy. Pa 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 pa. ¡Tadá! Es que se supone... Agh, si estoy desmode. Se supone que tengo que hacer algo pero no me acuerdo qué. No. ¡Volvete! ¡Fuego! No. No. Ah, no. Pues quién sabe. A ver, pues vamos a revisar a ciudad de paso. ¡Atrueba! ¡Tao! papá 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 ¡Para, papá! ¡Ahí vamos a alcanzar! ¡Ah! ¿Cómo andamos a ver, Beben? ¡Ah, joder! ¡No he estado bien, wey! ¿Y tú? ¿Cómo has estado? ¡No he estado bien! ¡No he estado bien! ¡No he estado bien! ¡No he estado bien, wey! ¡No he estado bien! ¡No he estado bien! ¡No he estado bien! ¡No he estado bien, bebé! ¡Esto me dicen! ¡En cámara vamos a entrar, varios! Nada más llego, ceno y hago esto ¡Cámara! ¡Va! Enviarte unos bits No, eso no es necesario, pero si ustedes Me dicen, oye, pues cámaras, si vamos A entrar Pues cámaras, o sea, yo no tendría El por qué no hacerlo ¿Qué chingado se supone que tengo que hacer? ¡Vamos! 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 Bienvenidos a todos, hermosos ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¡Vamos! ¿Por qué estamos trabajando? No te preocupes, mi amor ¿Cómo vas? En el trabajo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Ah, no seas cabrón! ¡Esta casa está bien madreada! Aquí está la entrada M2O ¿Qué pedo? ¿Qué hay aquí, carnal? Nomás estoy bien sudado Oh, pero si es nuestra amada Kairi Me recuerda de un lugar secreto de casa, donde usamos la escritura en las paredes ¿Recuerdas? ¿Kairi? ¿Sora? Ah, cámara, ya hizo efecto el muffin Well, well, well Si llegué antes Merlin Exacto Es Merlin Ya saben, el güey de la espada de la piedra Y ya sabes, ¿Qué tal de eso es la escritura en la espada de la espada? A ver, ¿ue Mittele? I'm Sora No, 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 no. Sí, 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 te damos un momento, carnal ¿Qué pedo, carnal? ¿Cómo chingados entraba todo eso en tu maleta? Ay, ¿pero qué es eso? ¿Será? ¿Podrá ser? Sí, el Hada Madrina. Pues miren, vean, carnales. Mira, por aquí estaba. ¿No seas mamón? A ver, vamos a practicar la magia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dip Freeze! Deep Freeze Deep Freeze Fire Deep Freeze Deep Freeze Deep Freeze Fire 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 Deep Freeze Deep Freeze Deep Freeze Deep Freeze Ha! Ha! Deep Freeze Pero yo digo que ganaría la baja de verdad Fire Fire See ya! Swear Ay! Pero quien tenemos aquí? Venga doña! Oh! Pinche libro Es que neta Ya no se que tengo que hacer Vamos a sacar No se que A Lo No se que No se que Espero conseguir pronto El dispositivo de autonevagación Por poder estarnos evitando Este fichísimo tiempo ¡Gracias! Ok Ok Ah, si me dieron Es un chingo de calor Es que este es el único lugar Donde me falta cerrar llave, güey Es que... Ajá, pero, o sea... Pues a ver, vamos a hacer un avanzado Es que... Es que soy... Le soy sincero No sé que tengo que hacer El camino y todo Pero ahorita yo le soy sincero No me acoberto ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Las vergas le di! ¿Cómo no sé? ¡Esta madre, niña! ¡No me acuerdo! El verde no lo tengo todavía. Ya, solo tengo el rojo ya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Nope! ¡A ver! No voy a estar aquí una hora, dos días. Tres semanas aquí, sin saber qué tengo que hacer. Mejor me voy a YouTube y lo busco. ¡Hace un chingo de calor! Eh... Ehh... Ajá. A ver Es que según yo Nada más haces hacer eso Ajá, haces eso A ver Ajá, qué pelasco Otra este hijo mío Listo, ¿no? Eso ya lo tengo Así Es que este se queda así Y pues me cago, ¿por qué no vean este vídeo? Ajá, haces todo esto Haces todo esto Haces todo esto Todo esto Lo vences, te enseñaré eso Lo cierras Ok, pues que en este capítulo tampoco era Vamos a ver Puede ser aquí Pues es que soy un poco imbécil Ajá Ajá Ajá, veo lo de ahí ¿Y qué es eso? Voy a lo creer A ver Supone que es aquí Que tengo que hablar con el De los accesorios Y aparte Y aparte con el Hada Madre Porque se supone que ya me tienen que dar Lo de las 5 camiones Poco en tu device No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no me está diciendo nada! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Leon, mi niño ¿Por qué no me has dado la pierna? Gracias Gracias, te lo agradezco, muy amable Esto me habrá salido desde un inicio y ahorita ya estaríamos pasando Llevo 37 minutos haciendo el mongue Solo porque no sé dónde coño tenía que pasar 37 minutos viendo qué carajos tengo que hacer en el agua De mi vida Poca cosa, ¿eh? Poca cosa con mis retas Primero Vamos a ir por partes Yo sé que no es lo más visto No, 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 no Ahí está Hablo con esta niña Ahora sí me debería decir algo Más importante Pues a ver Que no, que yo quiero A ver Es que me cago en tus putos muertos Me cago en los muertos Y ahora se pone Que ya le puedo preguntar a este cabrón Ok Oh, gracias Gracias Ahora me están diciendo que La tienda de gizmo se alzó La tienda de gizmo es aquí Bueno, eso sí No sé, ese es un perro loco ese wey ¡Súpera! ¡Súpera! ¡Nos vemos! No sé cuál sea la Gizmo Shop, la verdad Ya lo había estado logrando más de una ocasión Bueno, es que esta mujer nada más me dice eso Ah, ahora sí ya percibe de... Ah, ahora sí ya percibe de... Oh, qué libro es este? Eh, los que ya saben ya habrán reconocido que lugar es este Oh, Winnie the Pooh... Y el Bosque de los Ciena Think, 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 think Who are you? I'm Sora Oh, hello, Sora Uh-huh Have you come to say goodbye to Pooh, too? Well, no Why would I do that? Why would I do that? We've only just met Because everyone's gone away What do you mean? Well, we all lived here in the Hundred Acre Wood And we'd take walks together Uh-huh Or play Pooh sticks And every day And every day I'd eat some honey Oh, just one small smackerel would taste very good right now But now everyone is gone All my friends and my favorite honey tree, too Everyone must have gone away while I was napping Everyone must have gone away while I was napping, I think So, who knows, maybe I shall end up going away somewhere as well But I wonder, how do I say goodbye to myself? Think, think, think Oh, my tumbly is getting rather rumbly When I need a Pooh When I need a Pooh Tootototototototototototototom Ay, primero tienes que conseguir todas las perras páginas para poder hacérselo de correo Tú seas cabrón No, ¿cómo se estaba la...? Riku... ¡Ahí estás! ¿Qué pasa? ¡Riku! ¡Hey, hey! ¡Claro! No me sueño esta vez, ¿verdad? No, espero que no. Se ha llevado a encontrarte. ¡Riku! Espere un segundo, ¿dónde está Kairi? ¿No está ella con ti? Bueno, no te preocupes. Estoy seguro que ella también hizo la isla. Finalmente estamos libres. Hey, ella podría incluso estar buscando a nosotros ahora. Todos estaríamos juntos pronto. No te preocupes. Just leave everything to me. I know this... Pchum. ¿Leave it to who? Sora, ¿qué haces? I-I've been looking for you and Kairi, too. With their help. Si me llaman, esa es mi ayuda. Hei, dame la vuelta. Llegué. Bien, así que estás con nosotros, ¿verdad? Tenemos este maravilloso rocket. Espera hasta que veas. No, no puede venir. ¿Qué? Llegué. Oh, déjame. Él es mi amigo. No me importa. ¿Qué? Él se ha ido. Riku? Nice going. Oh, well. At least he's okay. And who knows? Maybe we'll run into Kairi soon, too. Uh-huh, uh-huh. Thunder! Ya no supe qué pedo. Ah! 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 Tampoco es Ayufi, ¿verdad? No. Ah, caray Según yo, pues ya En teoría debería poder avanzar Esperen, me traigo, ya no tengo pila lab Tiene una duración de una hora La batería de esta laptop Si es una laptop un poco inútil Porque, pues, no mames Díganme ¿Quién usa solo una hora lejos de un conector O una laptop? O sea, prácticamente esta cosa es de escritorio Ah, no Quiero suponer Que está en algún otro lado ¿Quién está en algún otro lado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Caution! ¡Aperro! ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver, ¿qué otra vez me voy a perder? Porque a ver, ya no supe dónde quedó este sitio. No, 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 no. No, no, no. A ver, está un poquito perdido, ¿verdad? Le doy la torre del reloj. No, no, no. Mira, no sé si ha sido obligatorio hacer eso, pero ahorita lo voy a hacer. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Si Yo planeaba que este directo Fuera productivo Y fue de la nada De todo menos productivo Y fue de la nada efectivamente se la queda hacia atrás vamos por aquí ok y listo y y y y y y a y y y y y y tiro supongo que tiro una vez más y debería aparecería eso ahora voy a tiro una vez más a ver un directo de una hora que se pudo haber hecho en media hora perfectamente pues cámara vamos a cerrarlo pero antes vamos a ver cómo está aquí hay voz hasta eso sí otra vez este wey pero creo que este es el punto 2 para oh pero qué fácil oh no qué estás haciendo se paró de manos oh demonios se convirtió en un maono oh 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Uy, qué pedido, carnal! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Soy imbécil! ¡Ah! Es que soy imbécil y yo ahora lo he sacado. A ver, antes de equipamiento. No, es en ítems. Stock. Potion. Exchange. ¿Qué nos va a poner a pelear contra ellos? La verdad es que... Me da toda la pereza del mundo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, si voy a dejar aquí el stream Ya, estoy cansado Espero que les haya gustado Voy a dejar el rey de haber a quien Ah, Nero Ya tiene sueño La verdad es que si, ya tengo sueño amor Ya tengo sueño Y aparte Me estresó un poquito que Que no, no, no lograras O sea, no encontrar las cosas a la primera Así que hasta la próxima, chau, hermosos, los amo